¡Ahhh! ¡Alfonso! ¡Ahhh! ¡Alfonso! ¡Te amo, Alfonso! ¿Y por qué para tus hijos? Simplemente para que nadie les haga daño ¡Ahhh! 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 Ayer me dijo un ave que volará por donde no hay ardor que lo sufrido no resucite los sueños que en besos nunca murió Te saque el aire de mis ojos ¡Ahhh! Te abraza el miedo con tus sueños Besa un herrero de sangre para que nadie te haga daño ¡Diego te amo! ¡Ahhh! 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 Que la distancia no es con sanción Esfuerza Jesús Que saque el aire de mis ojos Que abraza el miedo con tus sueños Diego! Que está un guerrero de sangre A la finalidad de Dios Que saque el aire de mis ojos Que abraza el miedo con tus sueños Que está un guerrero de sangre Para que nadie te haga daño 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 Para que nadie te haga daño